Muy bien, UNICEF presenta una nueva edición de Junto por los Niños este sábado 21 de mayo. Y para hablar de este tema vamos a recibir a Isa González, responsable del área de socios individuales de UNICEF Uruguay. Bienvenida, Isa, nuevamente. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, muchas gracias por recibirme. Un placer. Un año más. Un año más. Ya hace más de 20 años que es el programa, te digo. Increíble, no puedo creer que hace más de 20 años. Impresionante. Y ha cambiado un montón, pero sí. ¿Y cómo se vienen preparando para este sábado? Contanos un poco. Estamos nervios de panza, estrés, todo lo que se puedan imaginar, pero nada, como muy ilusionados también. Va a ser una jornada larga, que esperamos que dé a conocer la situación de los niños, lo que estamos haciendo, pero que también sea divertida. Van a haber muchos artistas, va a estar conduciendo Lu y Maxi de la Cruz acá de Canal 12. Así que esperamos poder cumplir con todo. Demasiado. ¿Cómo es justamente la situación hoy por hoy con respecto a los niños y niñas? Mira, Coco, nosotros, nuestro trabajo, las personas cuando colaboran, colaboran por los niños de Uruguay y también en el mundo. En Uruguay hay varios problemas que nos preocupan mucho en cuanto a la infancia. Uno es la deserción en la educación media, donde el 43% de los jóvenes no culmina al liceo. Y si lo vemos por los estratos más pobres, es muchísimo menos, es decir, el 8%. Y la pandemia, imagino, vino a incrementarlo todo. Y la pandemia incrementó todo, incrementó todo y complejizó más todo y a los niños fueron los más afectados. Después hay temas de nutrición que nos preocupan mucho. El 40% de los niños en edad escolar tiene sobrepeso o obesidad. Y ahí también en el programa vamos a contar lo que estamos haciendo por ese tema. Y luego lo que es la violencia y el maltrato a los niños, que hace poco sacamos un informe donde vemos que... Con datos terribles, ¿no? Datos terribles, datos terribles, donde vemos que el 20% de los niños de Uruguay vive en un hogar donde se está ejerciendo violencia de género, ¿verdad? Son casi 400.000 niños, estamos hablando. Y eso es igual de... Es tremendo. Es tremendo y es igual de dañino y violento que como si lo ejercieran a él, ¿verdad? Y ahí UNICEF nos preocupa y estamos trabajando. Y UNICEF siempre ha tenido un hincapié muy especial en la primera infancia, ¿no? Creo que a través de UNICEF es donde escuché este término por primera vez y donde entendí esos pilares fundamentales de los primeros 5 años de vida, que ahí se trabajan en distintas cosas. Sí, exacto. O sea, los primeros mil días que le decimos que es desde que la mamá queda embarazada hasta los primeros años de vida del niño, es donde se crean los cimientos para toda su vida. Todo el adulto que va a ser en ese momento, que lo que dicen los expertos es que se produce un oleaje neuronal y de producción de neuronas tan grande que es el momento para poder estimularlo y para poder crear esos cimientos, su autoestima, su confianza. Y la personalidad incluso, ¿no? Exacto. Y el rol de los cuidadores, de las mamás y de los papás es esencial en eso. Y UNICEF trabajar mucho con el Estado para atender a los niños más chiquitos y también con las familias, con todos nosotros quienes tenemos niños chiquitos y que para poder darnos herramientas y entender cómo poder acompañarlos. ¿Cuánto puede impactar pequeñas acciones, pero situaciones como libritos con información y cosas pedagógicas al momento de la lactancia o al momento de entrar a un CAIF? Esas cosas, ¿cómo puede llegar a influir en la vida de una familia? Y eso es vital, o sea, su entorno familiar y la contención que tenga el niño en ese momento es esencial. O sea, un niño que vive en condiciones de pobreza y no tiene ni una mamá ni un papá que pueda estar con ellos en el día a día o porque están trabajando o porque no tienen herramientas para poder estar con ellos. Y otro niño que igual en esas condiciones, pero tiene una familia que está dedicada, que sabe que jugando un ratito, que sentándose a la mesa y comiendo juntos, ese niño va a crecer totalmente diferente que un niño que no lo tiene, ¿verdad? Isa, quería preguntarte también, más allá de los apoyos por parte de privados, ¿qué tan involucrado verdaderamente está el gobierno con UNICEF para colaborar y trabajar en conjunto? Nosotros somos una agencia de Naciones Unidas y lo que hacemos es firmar un acuerdo de cooperación entre UNICEF y Presidencia, se firma y se hace sobre un estudio de situación de la infancia y se establecen las líneas de trabajo por los próximos cinco años. Ahora estamos con este convenio, este acuerdo de cooperación activo y siempre trabajamos con otros. Nosotros no tenemos proyectos solamente de UNICEF porque el objetivo de UNICEF es que los proyectos se conviertan en una política pública. Nuestro presupuesto es chiquitito respecto a lo que puede poner el Estado. Lo que trabajamos junto con Primaria, Secundaria, Ministerio de Salud Pública, INAU, CIPIAV, o sea, y también con organizaciones de la sociedad civil para juntos desarrollar los proyectos, implementarlos, ver los resultados y una vez que se ven los resultados y bueno, esto es eficiente. Esto camina solo, démosle el marco para que... Exacto, y ahí se puede convertir a nivel nacional. ¿Y cómo trabajan en equipo UNICEF? ¿Cómo se administran el trabajo de cada uno con tantas prioridades? Bueno, la oficina tiene un representante que es como quien lidera la visión y por dónde va nuestro trabajo y después hay especialistas en UNICEF de cada área. Hay un especialista de primera infancia y nutrición, hay uno de lo que es protección, violencia, maltrato, otra persona para educación y después todo también, y esos van articulando con las diferentes partes los proyectos. Después también una parte importante es todo lo que tiene que ver con el monitoreo y evaluación, por esto este tipo de datos que podemos dar y eso es también proporcionar información, porque a veces para la toma de decisión lo que se necesita es conocer bien la situación de los niños y monitorear los proyectos en los que estamos trabajando. ¿Qué recuerdan los socios para que todo esto se pueda llevar a cabo? Bueno, los socios son personas como todos nosotros acá que colaboran mensualmente, a eso le decimos socios, en Uruguay son muchísimas las personas que colaboran, los uruguayos son muy solidarios y no sé, les estoy contando estos problemas en Uruguay y también tantos que hay en el mundo y uno puede pensar, bueno, no sé cuánto tengo que donar por mes para solucionar eso. Y desde UNICEF lo que apelamos es que un poquito entre todos, algo que no desarticule un poco la economía familiar, lo puedan hacer. Por ejemplo, desde el teléfono fijo, llamando al 0908-6468, pueden donar 150 pesos por mes, que son 5 pesos por día, o también entrando a la web unicef.uy y ahí también pueden donar y podemos ser muchos para poder trabajar y que UNICEF, que está ya hace más de 30 años, pueda seguir trabajando. Por ejemplo, en Ucrania ahora cuando pasó toda esta crisis por la guerra, UNICEF estuvo en la primera línea ayudando con la ayuda mundial, ¿no? O sea, también desde Uruguay llega esa colaboración. Exacto, nosotros en Ucrania tenemos equipo trabajando allí hace más de 20 años. Cuando esto sucedió, que le sucedió a todos los ucranianos, bueno, incluso a nuestros compañeros, UNICEF ya estaba ahí, ya conocía la situación y podía, y a su vez desplegó mucho equipo de profesionales para trabajar ahí. Estamos trabajando en primera línea dentro de Ucrania, ya hemos enviado más de 200 camiones en lo que va desde que comenzó la guerra, con ayuda, con insumos, muchos de asistencia médica, muchos para hospitales, hay maternidades que están subterráneas por el tema de los bombardeos, o no sé, hace poquito veía la historia de un hospital que, claro, que son niños que están en cuidados intensivos y no los pueden llevar a un subterráneo y se tienen que quedar ahí. ¿Ves esas historias de nada? De esos médicos y esas médicas que están ahí y lo dejan todo también por estar ahí y, bueno, UNICEF está trabajando con ellos en Ucrania y también en todo lo que es la frontera porque la ola migratoria es muy grande y ahí hay espacios de contención. Muy bien. Este sábado es, ¿no? 18 horas. 18 horas por todos los canales van a estar transmitiendo, ¿verdad? Sí, por todos los canales. Vamos a contar, bueno, ya les decía, con Lucía y con Maxi de aquí y, bueno, también otros invitados. Va a estar Valeria Lynch, que hizo un especial de música para nosotros, Chacho Ramos y Asaltante Compatente. Y van a estar las madrinas y los padrinos, ¿no? Van a estar Natalia Oreiro, que estuvo hace poquito con esto de primera infancia grabando un video en CAIF con uno de nuestros proyectos, Richeto, Forlán. Un buen índice. Y Julián Weich, que acaba de llegar en estos momentos del aeropuerto. Genial, Isa. Bueno, un placer, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos, Gustavo. Nos vemos. Bueno, damos vuelta a la página. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasó ayer en Cien Uruguay.